En UBAC, niños, jóvenes y adultos disfrutan de las escuelas de formación en danza y música. Tanto en la escuela de danza como en la escuela de música tenemos un estimado entre 60 y 70 estudiantes cubriendo varios sectores de la población, tanto infantil como juvenil y adulto mayor. La escuela es nueva, entonces lo que estamos haciendo con los instrumentos es aprestamiento, ellos están aprendiendo a conocer el instrumento, trabajan melodías, trabajan escalas, algunos círculos armónicos. Me gustan muchas cosas como aprender a bailar y pues ocupo mi tiempo libre. Sí, estoy contenta porque es una gran ayuda a todos los jóvenes y niños de este municipio. Desde el municipio del colegio les cuento todo sobre el programa Defensores del Agua, una bella iniciativa de la CAR y la Gobernación de Cundinamarca que busca incentivar en los más pequeños el cuidado por el medio ambiente. Estamos realizando un trabajo, primero que todo, de concientización frente a lo que es el manejo del agua, el uso adecuado y la concientización que ellos puedan realizar en su casa con sus padres de familia. Lo que se pretende es concientizar a los más pequeños, a los niños colegiunos, en el tema de cuidar y proteger el medio ambiente. Pues ahorita Mesitas cuenta con una gran oferta en recursos hídricos. Pues desde que yo llevo aquí en la vereda, me ha parecido muy bonito porque la profesora les ha inculcado, les ha enseñado el valor de cuidar el agua, de cuidar el medio ambiente, de no hacer quemas, que es lo primordial acá, de cuidar que los niños, por ejemplo, no vayan a las quedadas a hacer daños. Pues eso es chévere porque nosotros compartimos con los demás niños y nosotros que ya sabemos un poquito más, le podemos enseñar a los más pequeños que deben así, para que el futuro sea mucho mejor que ahorita. Vinimos hasta La Vega a conocer la obra de un restaurante que mejorará la calidad alimentaria de los estudiantes de un colegio a la altura del vino. Claro, sí es bien necesaria porque nosotros estamos en una región que los recursos de la mayoría de estudiantes son de bajos recursos y se me hizo bien interesante que lo hicieron rápido. No se demoró relativamente la construcción. Los padres están contentos porque de verdad se necesitaba la obra y porque tenemos una población de 320 estudiantes, pues los cuales se van a beneficiar con esta obra que dio el departamento. Sería mucho mejor para la institución y van a caer mucho más estudiantes. Pero pues ya se han logrado mejores condiciones ya en una mesa cómoda, cada uno bien organizados y pues obviamente respetando nuestros espacios. Gracias.